Hola Claudia y gracias por estar aquí con nosotros para hablar de la super comida, la nutrición tan importante y tú eres una experta en nutrición y felicidades porque eres autora de un libro al premio latino en 2006. Correcto. Aquí tenemos mucha comida, empezamos de este lado, dime qué es por favor y por qué es super comida. Mira y lo que le quiero decir pues a los televidentes es que muchos de ellos los tenemos en la casa, o sea que hay que aprovechar esta nutrición de casa prácticamente. Todo es normal, enséñales, diles cuáles, 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 porque todos los tenemos. El huevo, el huevo lo conocemos, tiene 13 vitaminas y minerales y tiene apenas 70 calorías, o sea que es un alimento que te llena, se usa. Dicen que no comas huevos, que porque las calorías y el colesterol. Hay muchos estudios que demuestran que la persona puede comer un huevo diario sin ningún problema. Y fíjate que tiene un nutriente muy especial que se llama colina, que te ayuda a la mujer embarazada, a la lactante, a la salud de los ojos. O sea que no dejemos un alimento que vale la pena realmente. Gracias por abrirnos los ojos. ¿Y el que sigue? Mira, tenemos estas pasas y las pasas se producen mucho en las áreas de California. O sea, son muy, muy fértiles esas tierras. Y fíjate que la pasa, un cuarto de tacita de pasa equivale a una fruta. Muchas veces decimos, tienes que comer muchas frutas y dices, ay qué flojera, pero te ponen un cuartito, una tacita pequeña. ¿Ya cumpliste cuánto? Un cuarto de taza y ya cumpliste con una fruta. ¿Oyeron mi gente? Pongan atención, esto es fabuloso. Y fíjate que tiene antioxidantes, nosotros hemos escuchado estos radicales libres que hacen que producen cánceres, o sea que esto realmente combate ese radical libre a través de los antioxidantes. Y apenas, bueno, fibra y otras miles de cosas que tienen, ¿no? Y luego, semillitas. Tenemos almendras. Fíjate que las almendras vienen en diferentes tipos y me encanta mostrar esto porque aquí tenemos 23 almendras, que es una onza y esto equivale a todas las almendras que queríamos comer al día. Y fíjate que... En ese tamañito. En ese tamañito. Y te llenan, te llenan y aparte para la gente que quiere bajar el colesterol, que la gente quiere perder peso, o sea que realmente son muy saludables. Lo que es no saber. Y luego aquí, ¿qué es lo que queremos saber de aquí? Bueno, acá tenemos la soya que quizás no sea muy común en nuestras cocinas, pero lo que pasa es que a veces la gente me dice, Claudia, yo sé que la soya es saludable, pero ¿cómo la como? Bueno, entonces tenemos la leche de soya, tenemos inclusive hamburguesas de soya. Sí, la carnita la hacen de soya. Así es. Y acá tenemos unas barras de soya, o sea que son fáciles de llevar, o sea que para la gente que quiere comer esa soya, que tiene proteínas, salud para el corazón. Atletas comen mucho de eso. Así es, correcto. Y luego uno de mis favoritos. Bueno, ahí está lo tuyo. Uno de mis favoritos, ¿qué tenemos? Los frijoles. Bueno, acá como tenemos de todos los colores, el blanco, el negro, el rojo, para todos los gustos. Y fíjate que el frijol es un vegetal. ¿Sabías que era un vegetal? No sabía que era vegetal. Qué maravilla. Y lo bueno es que tiene proteína, tiene vitaminas, tiene minerales, fibra. Y bueno, por ejemplo, acá tenemos el caso de estos beans, como se le llama, bush beans, que no tienen conservantes. O sea que para la gente que se preocupa de que de repente la lata no tiene conservantes, o sea que es muy saludable. Exacto, natural. Y luego mira nada más el colorido y lo precioso, todo el mundo puede reconocer esto, pero dinos de qué, por qué es tan importante. Bueno, últimamente se han hecho muchos estudios acerca de todo lo que son las fresas, las cerezas, las zarzamoras, porque realmente se reconoce que son sumamente saludables para combatir muchas enfermedades. Sí, tienes razón, yo he escuchado berries, berries, el todo lado berries, pero no especifican cuál, entonces todas. Todas son saludables, cada una tiene sus cosas especiales, pero todas son saludables. Muy bien. De acuerdo a la época del año también, pues, ¿no? Y vean las texturas, los colores diferentes, acidito, dulce, de todos los sabores. Y lo del huevo me quedé de a seis, también esto me quedé sorprendido. ¿Qué consejo le darías a alguien en su casa de siempre, algunas de estas comidas de tener siempre para toda la familia? Mira, yo diría que sean creativos y que, por ejemplo, yo particularmente yo le pongo pasas y almendras a mi cereal en las mañanas. Por ejemplo, la gente puede ponerle a las ensaladas, a los postres, a los arroces, a las carnes. Muchas veces para poner algo en que no sea la misma carne aburrida, tú le pones al pollo o algo, le pones alguno de estos ingredientes encima. Sí, y esto, pues, le podemos poner hasta el cereal o comerlo solo o con tal... O con heladito. Es lo que iba a decir, pero te iba a pedir permiso, que si se puede comer. Permiso tienes. Bueno, pues, ya sabemos cómo aplicarlos, dónde encontrarlos, lo que es hablar con alguien que es experta en nutrición. Pues yo voy a hacer un empeño en mejorar ciertas cositas con tu consejo. Y lo que la naturaleza nos da, ¿no? Lo que nos da la naturaleza, así mismo. Y si ustedes quieren saber acerca de estos alimentos con poder, tenemos una hoja que ustedes pueden bajar de la página web yendo al club700hoy.com. Gracias a Claudia, que nos da toda la información gratuitamente. Mil gracias a Marielis. Gracias, Guillermo, y gracias, Claudia, por esos consejos. Bueno, amigos, ya regresamos con la historia de Katy Rivera. Cuando yo me veía al espejo, yo veía a una persona débil, una persona muy pequeña, delante de este mundo tan grande. Me veía como que cualquier persona me podía pisotear. Todas sus inseguridades quedaron atrás. ¿Cómo logró superarlas? Esta semana en el Club 700hoy. ¿Cómo proteger a sus hijos de los peligros en el Internet? Eva Robles se libera de su dependencia de las anfetaminas. Hablando de finanzas, ¿cómo Edgar logró salir adelante? Perdimos la auto, casas, propiedades, y perdimos 7 millones de dólares. Esto y muchísimo más aquí. En el Club 700hoy. ¡Les esperamos! El amor propio siempre debe estar presente en nuestras vidas y no debería ser negociable con nadie. Y es que la autoestima sana nos da estabilidad emocional, pero cuando la descuidamos podemos caer en serios problemas. Así nos cuenta Katy desde Nueva York. Al cabo de muchos años de rechazos, Katy Rivera, en Nueva York, termina por creer que es cierto lo que tantas veces había temido. Yo creía que yo era fea, yo lo creía. Me recuerdo que caminaba yo con mi rostro siempre inclinado, como que no me sentía, no quería que la gente me mirara. Cuando yo me veía al espejo, yo veía a una persona débil, una persona muy pequeña, delante de este mundo tan grande. Me veía como que cualquier persona me podía pisotear. Katy, buscando amor, se convirtió en madre soltera a los 16 años. Pero tiempo después, se fue a vivir con un nuevo novio, con quien tuvo otra hija. Katy pensó que finalmente había encontrado la felicidad. Me llama una chica en el teléfono y me dice que ella está esperando un niño de esta persona. Y yo me quedé, wow, yo me quedé como totalmente paralizada. Él estaba al lado mío, le pregunté, mira, aquí está una chica en el teléfono, ¿quieres hablar con ella? Y está diciendo que va a tener un hijo tuyo. Y le di el teléfono, pero él se puso blanco, 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 con un papel y ya yo sabía que lo que ella estaba diciendo era verdad. Eso me hizo sentir como una basura, como que no tenía nada, no tenía ningún valor como mujer, porque no podía sostener a este hombre. Los desprecios y las infidelidades continuaron y Katy no estaba dispuesta a vivir de esa manera. Me bebí un montón de pastillas y estuve en una coma y me iba a morir. Y me tuvieron que internar en una clínica psiquiátrica para poder darme medicamentos para el estrés, para la depresión. Y después de esto yo dije, yo no voy a estar en esta relación más nada, pero después seguí. Katy decidió esforzarse aún más para complacer a su novio e insistía en casarse con él, con la esperanza de un final feliz. Me sentía como una cenicienta porque yo siempre me sentía como que yo estaba trabajando y para poder agradar a alguien, a él, a su mamá, a su familia. Siempre haciendo trabajos y mantiendo la casa limpia, manteniendo todo limpio, manteniéndome a mí. Era como un constante trabajo, trabajo, trabajo y nunca le hacía de agrado a él. Quería ser amada por esta persona. Quería recibir ese amor porque era como una cosa imposible. Yo no quería que mi hija creciera en ese hogar. Yo crecí en un hogar abusivo donde mi papadre siempre le daba a mi mamá. Y yo no quería que ellas crecieran creyendo que esto es la forma que un hombre tiene que tratar a una mujer.